¿Qué chingonas son las marcas? A mí me gusta la ropa de marca, ¿sabes? Pero hay de ropa de marca, ropa de marca, ¿sabes? O sea, ya, ya, güey, o sea, como que ya, como que... Dices, no, a mí me gusta más, por ejemplo, sí, una playera dolce, pero... Acá atrás, güey, que diga acá atrás, en la etiqueta nada más. Sí, una polo sencilla, ¿no? Sí, güey, o sea, pues no necesariamente tienen que decir, ah, ya pudo comprarse eso, ¿sabes? Creo que todo eso se basa mucho en la aprobación. En las apariencias. En qué tanta aprobación necesitas. Si te fijas, en mis outfits, güey, mi ropa es, siempre es, este, es lisa, güey. La ropa, mi ropa siempre es lisa, güey, nunca vas a ver, o sea... Y si lo llegas a ver, lo llegas a ver es porque la playera me gustó mucho. Deporte exuberante, güey. Y no se me hizo... Sí, no, 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 también tengo una que otra camisa para el escenario. Sí, pues para el escenario, pues es otro rollo, ¿no? Sí, 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 pero para andar así en la calle, ¿no crees que... Ay, traigo el pants, gochila, chingada. Sí, no, aparte terminas gastando dinero que ni tienes. Sí, güey, dinero que dices, no, mames, que dices, no, 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 no. La gente también va a ir al tianguis, güey. Sí. La ropa de Paquita, güey. Sí, güey. No, güey, sacas unas joyitas, güey. Te pueden durar dos, tres años, pero qué buenos dos, tres años de vida. Ay, güey, bien disfrutados. Sí, sí. Y güey, ya no te duele tanto si le cae. No es lo mismo que te compres un pinche pants de 50 mil pesos. Y no estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que sea malo la gente que lo tiene. Qué chingón. Sí, si te gusta, pues dale. Pero tenlo, es su dinero. Pero no, mames, yo siento que sí me dolería, güey, que le caiga dos gotas de cloro a un pinche pants Gucci, güey. Que a un pants del mercado que me compré a 200 pesos. Y dije, ah, a toda madre. No me duele tanto, güey. Y yo creo que, no, 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 no. Aparte, la ropa nunca te va a hacer. Sí, o sea, todas las cosas materiales en general. La ropa nunca te va a hacer. Como conozco mucha gente, John Muchis, que tiene, bueno, se va a escuchar muy despectivo, pues, pero que prefiere invertirle a un auto que invertirle a su casa. Sí, sí, sí. O sea, sí, que dices tú, a este, a lo mejor ya no hay malos pasos, no. Que quién sabe, pues, pero sí ves que trae un carro, pues, de, que aparentemente. Sí, de alta gama. Y hay una casa que se ve descuidada, pues, no chiquita, no nada, sino que se ve, pues, no cuidada, pues, que se ve la pintura caída, que, que, no sé. Y digo yo, pues. No, y deja de la casa a su persona. No conozco, qué onda, pues, pero. A su persona, porque muchas veces hay mucha gente que aparenta todo eso o que sí lo tiene. Pero acá es donde están podridísimos, güey. O sea, si no tienes, ¿quién eres? No, güey, pues, no, no vales por lo que tienes, vales por lo que eres, ¿sabes? Sí, o sea. No soy la tumba contigo. Sí, pues, oye, güey, el día que te mueras no es como que tus joyas y tus gochilas. No, güey, eso se lo va, lo va a usar este, tu sobrinito cuando crezca. Sí, la gente, yo sí, a veces me llegué a aguitar al principio, digo, ahorita ya tengo un equipo de centón, de centón, pero todavía quiero crecerlo más. Y a la hora de recibir gente, pues, sí te aplaca a veces que digas, no, pues, este, güey, pues, ¿sabes? O sea, estás viniendo a un espacio donde no hay casi cosas. Ay, güey, eso, eso es lo de menos. Puedes ir a un lugar muy producido. Pero ¿estás de acuerdo que no es tan sencillo conseguir gente? Donde es un estudio, donde dices, ay, judío, su chica. Y, güey, la persona no saca nada de plática. No mames. En las radios. Estás viendo qué le preguntas tú, güey, para que no sé qué, callado, le voy a hacer el paro, güey, para que no se agüite su comunidad. Pero no, 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 güey, qué chingón. Felicidades, felicidades a todo tu público también de tu podcast. Qué chingón que poco a poco vayas creciendo tu proyecto. Gracias, gracias por tanto contemplar. De hecho, lo primero que te quería preguntar era por qué decidiste venir aquí, güey. Gracias, no, güey. Tú con 700 mil seguidores en Facebook y 120 en Instagram, digo yo. No, eso no te hace como persona. ¿Pero se aviste algo aquí que te gustó en general? ¿Por qué? Tu forma de la química que hay, güey, para sacar plática, güey. Tu forma de entrevistar, güey. Eso es muy chingón. Eso es lo que te hace. Esto, pues, muy chingón. Qué chingón que ya le... Sí. Ya le invertiste y todo eso, güey. Sí, sí, sí. Pues todo va creciendo. Es que tengo que, güey. Pero pues no soy... O sea, a final de cuentas, esto puede cambiar, pero no va a cambiar eso. Todo va fluyendo. Pero tu persona, güey, tu química a la hora de hablar y todo eso, qué chingón. Creo que eso es lo que más te hace como persona. Creo que es lo que te hace como el podcast. Este podcast ya existe. ¿O no? Este, qué chingón. Está original, güey. Todo este asunto, muy chingón. Felicidades. Y también, pues, como te digo, gracias. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por... De hecho, yo creo que tú me escribiste porque ya te empecé a seguir. Sí. Porque yo vi una entrevista, güey. Vi que estabas en... Que ibas a venir a Chihuahua y dije yo, no se puede, puede ir a esta madre. No, yo no sabía que eres de Chihuahua, güey. Te lo juro, no sabía. Acabo de llegar, güey, a la ciudad. Cuando, cuando me llegó tu mensaje, dije, eh, vi que estabas... Vi que vas a estar en Chihuahua. ¿Podríamos organizar algo? Dije, ah, no mames, que es de Chihuahua. Pues yo voy a ir. Sí. Vamos dándole. O sea, pero yo vi porque está chingón, está chingón el rollo, güey. Y preguntas cosas chingonas, güey, o la plática fluye, ¿sabes? No estás como, ¿qué le pregunto a este güey? Bueno, sí, cuéntame de las mujeres. Sí. ¿Cómo te tratan? No es lo mismo, güey. No, no, no es lo mismo. Llega un momento donde te aburre que te pregunten lo mismo, ¿sabes? Sí. Y ya que te saquen de las preguntas de tu zona de confort, es muy chingón, güey. Porque dejas de ser el artista, güey. O sea, estás entrevistando a... Si tú quieres a César Sánchez, porque soy Julio César Aro Sánchez. Sí. Normalmente siempre entrevistan a Julio Aro, güey. Julio Aro, Julio Aro, Julio Aro. Pero ahorita me abrí como Julio César Aro Sánchez, güey. Yo nunca había contado lo de la familia, güey. Ningún lado lo había contado.